Cómo cancelar una suscripción en iPhone. Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y el día de hoy te mostraré cómo puedes cancelar cualquier suscripción que esté vinculada con tu Apple ID. En este video te mostraré cómo puedes cancelar cualquier suscripción o membresía en tu iPhone, iPad o iPod Touch. Todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones del video. Te recomiendo que veas este video hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle importante. Y si quieres conocer más trucos sobre iPhone, asegúrate de suscribirte. Para cancelar cualquier suscripción, te vas a ir a la configuración. En la configuración vas a dar un toque donde sale tu nombre en la parte superior. En esta sección, inmediatamente verás la pestaña Suscripciones. Das un toque en esta opción. Es posible que necesites introducir la contraseña de tu Apple ID para poder acceder a esta sección. En este caso, no tengo ninguna suscripción activa, pero en tu pantalla deberías ver todas tus suscripciones, incluyendo la que quieres cancelar. Le das un toque y justo acá verás un botón para cancelar la suscripción. Das un toque en cancelar y luego lo confirmas. Si por alguna razón cancelaste la suscripción pero todavía tienes el servicio activo, no te preocupes, ya que muchas veces el servicio sigue activo hasta que llega el día de vencimiento. Pero si tu suscripción es una prueba, es muy probable que te cancelen el servicio de forma inmediata. Si este video te gustó, mira este otro para que continúes aprendiendo. Y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete!